Música Parque Vicuña Maquena, uno de los más antiguos de nuestra ciudad, ubicado en el casco antiguo, a los pies del morro, lugar de encuentro familiar, como lo podemos ver en las imágenes, pero también lugar de encuentro de grupos de borrachos, drogadictos, sexo en vivo, a cualquier hora, de todas las diversidades sexuales. Falta, urge la autoridad aquí, falta la presencia policial, la PDI, carabineros en este lugar. En la noche, este parque, junto a Jamaica, se transforman y es foco de todas las cosas increíbles que usted puede ver, algo inimaginable. Falta presencia policial, falta la presencia de la autoridad. ¡Gracias! Gracias por ver el video.